hola amigos como están son las 11 y 20 estamos preparando aquí maletas conmigo porque el día de mañana nos estamos preparando para salir a las 4 y media para la plata y y ¡Suscríbete! 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 No partimos nada ¿También es el tío? No, yo quiero este tamalcito con chocolate Sí, tres tamales y luego revueltos para él ¡Suscríbete! 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 ¡También está bonito papi! ¿Ves? ¿No? ¿Pues qué? ¿Bien? ¿Firme? Tenés el gato ¿Tienes el gato por otro lado? ¿Cómo se llama esto? No, ¿cómo se llama esto? Cuéntanos, ¿cómo es la vaina? Para si en él. En este momento no entrevistas. ¿Qué tal? Qué bacano. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me va a pasar ¿Demora? ¡Bueno! ¡Gracias nos fuimos! Son como las seis pasaditas y aquí empezamos ya la rutica vamos a ver cuántos kilómetros son pues la idea es hacer una vueltica bien bien bacana y que ustedes conozcan aquí el municipio de de La Plata del departamento del Huila ¿Qué o no papá? ¡Señor! ¡Ah bueno! El clima está pesquito y está rico para los que quieren venir por acá ¡Muy hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Taki ¡Aca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya podemos irnos a la derecha! Bueno, más adelantito les estaré contando de eso, otras cositas. Bueno, aquí vamos en subidita, acuérdense que en subidita la cámara casi no está notando de eso, que hay un pequeño, un pequeño tranito, vamos a ver hasta ahora. Bueno, aquí vamos, agitadichos, pero vamos con pies firmes. Ahorita comenzó ya a llovizlar, mi hermano va adelante. Bueno, me tocó parar, porque si no se me moja el celular. Está lloviendo, bastante rico. Pero ya, ya seguimos. Bueno, ya alcancé a mi hermano. Aquí ya dejó llover un poquitico. Sin embargo, hay una pequeña grisita, pero está rico. Ojalá no nos coja el trote de un día. Ojalá no nos coja el trote de un día. Ojalá no nos coja el trote de un día. Está lloviendo, bastante inclinada. El pilipo es este ruelo haldo. El pilipo también hace un día. Bueno, ya cambié la cámara aquí en el timón, me tocó bajarme otra vez, estas subidas están bravas, no tienen mucha inclinación pero, pues madre, me llevan molido, bueno no tanto pero, pero siempre estaba ahí nada, estos altibajos me cobran a uno piernita, y como hace harto no subo, pero bueno, de que llego, llego. Mientras tanto, pues, a disfrutar de la naturaleza, está lloviendo, pero muy poquito, pero eso ayuda hartísimo para refrescarlo a uno, no sé si por el agua y el calor haya condensación en el lente, creo que se había un poquitico, y la verdad no sé si se vaya a ver bien y lo voy a hacer. No hay que la plaza, no te paraben. Oh, 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 oh. Allá viene mi hermano. Ah, ¿te vimos? Ya pillamos. Como 21. Si no, que me va a cobrar pata de aquí para arriba. Ah, aunque está rico. Si, para arriba de allá. Ya como le dije a mi hermano. La bajada está rica. Hay pequeños subes y bajas. Pero para mí me va a cobrar mucha pierna en la parte hacia arriba. Porque, pues obviamente, hace bastante tiempo no subo. Está muy bacana. No, está condensada la... Ahí no va a salir bien. Bueno, ya limpié la... Ya limpié el lente. Porque estaba un poquitico empañado. Sí. Pero mire tan bacano esto. Miren la pacha con la que sube el hombre. ¿Normal? Sí, normal. A ver, campeón. Dígase algo. Sí, chupando de la flota urbana. Lo está haciendo con mi hermano. Lo está haciendo con mi hermano. Porque deja de ser muy chupado. Ajá. El hombre me está dando duro, pero fresco. El orgullo es en familia, pero no importa. Miren tan bacano esto. Vamos a la descripción fotográfica para Instagram. Cucha, volvemos atrás a la subida. ¡Ay, Dios mío, hombre! Este aguacero me despeinó. Bueno, les cuento. Aquí voy a hacer un breve resumen. Después del paro nacional, ¿por qué no volví a grabar? Porque después de lo sucedido en el paro, en los diferentes municipios que estaban alrededor de Bogotá, Funza, Madrid, Chigatoso, siempre habían manifestaciones. Y por eso, pues yo evité salir. Para no meterme en algún problema por ahí. En medio de los disturbios que habían entre el SMAX y los de primera línea. Entonces desde ese momento ya, yo dejé de grabar. Dejé de salir. La verdad me hagas ello. Me encanta la muerte que hubo. Entonces después de eso, me cuide en más de dos años. saliendo yo, yo solo, dejando a mi esposa y a mi hijo en la casa. Mientras yo salía a comprar los alimentos. Para que los papillos nos fueran a infectar. Y... Tanto que me cuide. Y en... El 19 de agosto. El 2021. Me vine yo infectando también. Aportunadamente no me vio tan duro. Pero... Pero... A nivel de... De estado físico, pues claro, me vio duro. No tenía fuerza, ninguna debilidad. La tremenda... Fiebre de 38 y medio, hasta casi 40. Me costaba llegar a meterme al baño. Y claro, la descompensación. Pero el 10 kilos estaba más delgado. Y por cierto, ahorita estoy delgado. Y... Parecía un búho. Estaba... Ojeroso. No, ojo. Me vio siempre un poquito duro. Gracias a mi hermano... Jimmy. Me fue también el que me ayudó. Ojo. 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 Descompensación. I original. Opornamenos. Ojo. No hay que ver visually. después de llevar la cuarentena y toda esa vaina, la acentuela le queda a uno, pero uno a punto de ejercicio pues yo me lo quité, pero el primer mes, no, me hice solamente dos kilómetros y vuelvo a hacer para la casa, porque no aguanté, no aguanté, me daba la pálida mejor dicho, entonces no aguantaba, toca volverme para la casa, y así he ido saliendo de a poquito, he ido incrementando un poco la actividad física, me ha ayudado para que bastante, no ha sido fácil, y bueno ya después, como yo les dije, el dicho este me dejó un pequeño dolor de cabeza, que eso ya lo he escuchado, que es como común, pero la actividad física a mi me ha ayudado mucho, se me quitó la tos, porque una tos también le queda a uno, y el dolor de cabeza pues afortunadamente ya desapareció, mejor dicho ya desapareció todo, pero el ritmo que yo llevaba montando bicicleta pues ya mengó bastante, bastante, hoy estamos a 16 de diciembre en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, y aquí aproveché con mi hermano, que ustedes ya vieron ahorita, también le gusta mucho montar en bicicleta, y bueno después de que, de lo sucedido, comencé a salir con mi hijo, y ya para qué, mi hijo tiene, creo que va a tener un físico y una pierna para subir, porque ya ha ido incrementando, últimamente nos hicimos 10, después fue 20, 40, el domingo antepasado nos hicimos 80 kilómetros, y la idea es que, que sigue así, que le gusta montar en bicicleta, y eso es todo, le doy gracias a Dios que mi hermano Fernando, nos pudo traer aquí, a la casa de mi madre, para poderla visitar, y bueno aquí vamos en subidita, lento pero seguro, mi hermano mejor tirado, pero no, está rico, el clima está, está delicioso, el agüita lo, lo refresca uno un poquito, pero está chévere, bueno, más adelantico les sigo contando. Ayer mi hermano está, estivejándome, relajado... si yo no entiendo, desmamahónia, dannas así de aquí y de ahí. Yo voy bien, pero bien mamado, hay que sacar pecho, en las cámaras hay que sacar pecho, pero por dentro voy, ay pude madre, quien lo mandó, a venirse por acá con bicicleta y que saben, esto está muy bacano, no importa, mamado pero mire, ahí suavecito, le va dando uno, es importante disfrutarlo, tener grabados estos recuerdos. Ahora mire lo que nos pasó, el hombre se nos pinchó, el hombre le está tramando pero mire, la dicha le duró muy poquita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Segundo día con lluvia y bueno nos vamos a pegar otra lavadita pero rico pero estas cositas pues no se viven todos los días así que pues a pasarla rico vamos esperando a... muy bien y 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 bueno más adelante seguimos grabando y 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 acuérdense que en la cámara a veces no se puede lograr ver bien cuando está la inclinación y 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 el vecino y y en el pueblito tomando juguito y y aquí como en la mitad y 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 en Bogotá hay una subida para los que no sepan que se llama Patios son 8 kilómetros y 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 es como palparamos y 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